Todo da igual, ya nada importa, todo tiene sufrir Y se nos va, se nos va el amor, y se nos va, se nos va el amor Si no luchamos por él se muere sin solución Se nos va, se nos va el amor, y se nos va, se nos va el amor Se están parando las abujitas del terreno Disfruta, niña, tu juventud Porque ese niño a ti no te quiere Y si te dejas enamorar Serás su escuela, vaya para siempre Disfruta, niña, tu juventud Porque ese niño a ti no te quiere Y si te dejas enamorar Serás su escuela, vaya para siempre No te enamores, que el amor no es bueno Venta despacito, pero traicionero No te enamores, si vive la mía Que el amor, la mente debe la maría No te enamores, que el amor no es bueno Venta despacito, pero traicionero No te enamores, si vive la mía Que el amor, la mente debe la maría Venga aquí pequeño, no tenemos que hablar Vas a ser valiente, niña, tu hablará Venga aquí pequeño, no tenemos que hablar